Ante el incremento de la siniestralidad en nuestras carreteras, es hora de tomar medidas eficaces. Reponer la señalización al final de su vida útil, incorporar sistemas de contención adecuados y mejorar la visibilidad en las intersecciones, se revelan como acciones de rápida implementación que tienen una favorable relación coste-beneficio en vidas humanas, tal y como nos cuenta la Asociación Española de la Carretera. La señalización vertical es un elemento de información básico para el conductor y tiene una vida útil determinada, por condiciones atmosféricas, por vandalismo, etc. Las señales se van deteriorando, van perdiendo su funcionalidad y hay que reponerlas. Medidas como iluminar los tramos que permanecen apagados por la crisis, por las que transitan un elevado número de vehículos o instalar soluciones para solventar los problemas generados por los pasos salvacunetas, supondrían una importante reducción de siniestros. Pero es actuando correctamente en los sistemas de contención de las vías lo que más reduciría las salidas de la calzada, el accidente más común en nuestro país. Una correcta actuación no implica poner barreras metálicas desde el principio. En primer lugar, intentar evitar la salida de calzada con otro tipo de medidas que llamamos de seguridad activa. Son medidas de seguridad activa, por ejemplo, los resaltos en marcarial. Y cuando esto no funciona, cuando con esto no podemos impedir las salidas de calzada, tenemos que pasar al segundo grupo de medidas. El segundo grupo de medidas sería, si nos salimos, reducir la posibilidad de que nos choquemos con algo, es decir, despejar los márgenes. Pero cuando esto no es posible, porque se trata de árboles de gran envergadura o de viviendas, es cuando hay que tomar otras medidas. En ese momento, cuando no se puede despejar, es cuando hay que pensar en la instalación de los sistemas de contención. Además, la Asociación de la Carretera plantea como medidas eficaces mejorar la visibilidad en las intersecciones, realizando un mantenimiento adecuado y la instalación de señalización orientativa que no provoque demasiada carga de trabajo en el conductor. Asociación de la Carretera plantea como medidas eficaces en la instalación de los sistemas de contención. Asociación de la Carretera plantea como medidas eficaces en la instalación de los sistemas de contención.